Me parece que es una oportunidad también para pensarnos en agendas un poco más estructurales que salgan de la coyuntura sabiendo que tenemos que trabajar hoy por hoy en lo inmediato y en lo urgente, que es que la gente pueda comer, que es que la gente pueda cuidar la salud de todas y de todos y que de algún modo se pueda activar o proteger las condiciones de empleo y laborales, sobre todo en los sectores más vulnerables. Bueno, Roxana, muchísimas gracias primero por permitirnos charlar unos minutos. Estaba pensando en alguna de las cuestiones que se plantean con respecto al efecto de la pandemia, pero posiblemente da la sensación en algunos momentos que los efectos de la pandemia sacaron a la luz o mostraron con más contundencia algunos fenómenos que se venían dando, específicamente en la Argentina. ¿Cómo analizás el periodo de los últimos cuatro años y qué dejó como terreno frente a este momento que estamos viviendo de la pandemia? Pienso en cuestiones relacionadas con la seguridad social, con el impacto en los sectores con menos posibilidades o que habitualmente están teniendo menos posibilidades. ¿Cómo lo analizás en la República Argentina? En Argentina, en los últimos cuatro años, lo que nosotros asistimos es lo que yo denomino un paradigma de asistencialismo extendido, donde lo que vino sucediendo es que muchas prestaciones de seguridad social fueron estratificándose, perdiendo suficiencia en términos de sus montos y las coberturas se volvieron como más marginales. Entonces, el punto de partida con el que nos encontró la pandemia del COVID fue con ciertos niveles insuficientes en términos de coberturas de prestación social, también en términos de los montos, de las cuantías de esas prestaciones, sumado a un estado bastante desarmado en términos de sus capacidades vinculadas a la salud y la educación. Recordemos que no teníamos siquiera un Ministerio de Salud, que no teníamos siquiera un Ministerio de Trabajo, que todos esos organismos habían pasado a ser secretarías dentro de Argentina, dependientes o de la cartera de producción o del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, nos encontró con un escenario de una capacidad estatal disminuida en términos de su seguridad social y de su capacidad protectoria más asistencial, y también con un estado endeudado, porque fue creciendo fuertemente el proceso de endeudamiento externo dentro de Argentina. Entonces, el punto de partida fue complicado. En ese sentido, ¿y cómo se enmarca específicamente en algunos sectores? Pienso en los niños y niñas, en las adolescentes. ¿Cómo impacta esta situación? Porque a veces no son tenidos muy en cuenta al momento de analizar algunas cuestiones. En Argentina sí había aportes importantes para esos sectores, pero digo, ¿cómo lo analizás el efecto de la pandemia específicamente? La pandemia no pega a todos por igual. Hay algunos sectores que se ven más fuertemente afectados por esta, y en especial son las infancias, las adolescencias, los géneros y las personas mayores. Es ahí donde uno tiene que reforzar más fuertemente las prestaciones de protección social y los refuerzos, sobre todo partiendo de que esta pandemia cae en escenarios de fuerte desigualdad social, desigualdades que son territoriales, desigualdades que son por género, desigualdades que son por edad y también que son socioeconómicas. Entonces, eso debe ser tomado como punto de partida para pensar las intervenciones públicas y las políticas que actúen bajo la pandemia. Da la sensación que ningún país estaba preparado para una situación de estas características. ¿Tienen posibilidad, por ahí en el análisis de Latinoamérica, porque te voy a preguntar si en Latinoamérica tienen posibilidad los países de responder, pero entiendo que hay realidades muy diversas. Pero, ¿cómo analizarías la posibilidad de respuesta que tienen los estados en Latinoamérica para tratar de, no sé si contener, pero en todo caso colaborar en que la situación no sea tan dramática, sobre todo para los sectores que vivían más las desigualdades? América Latina es sumamente heterogénea en toda la región, no podemos pensar una respuesta por parte de los gobiernos similar. Cada tipo de respuesta es diferencial según el tipo de sistema político que se tiene. No es lo mismo Bolsonaro que en Argentina con Alberto Fernández, por ejemplo. No es lo mismo un país que tiene una institucionalidad más estable, como el caso uruguayo, que lo que vaya a suceder, por ejemplo, en Guatemala o en Venezuela. O sea, son puntos de partida en términos de los sistemas políticos que condicionan el tipo de intervenciones públicas que podemos desarrollar por parte de los gobiernos ante la pandemia del COVID. Sí lo que se ha demostrado es posturas y acciones diferentes en un Estado argentino muy activo en términos de desarrollar un sistema de políticas, no una política puntual, un conjunto de políticas que puedan amortiguar los efectos de la pandemia para cuidar a las familias, cuidar la salud de cada uno de los argentinos, como también los impactos económicos que tiene el aislamiento social. Mientras que por otro lado podés encontrar experiencias como el caso brasilero, donde a la crisis que venía dentro del sistema brasilero, más estructurales, o los retos, se toma un estilo de políticas por parte del gobierno que no han tendido tanto a cuidar al conjunto de la población y a generar políticas más activas por parte del Estado en términos de seguridad social, sino que al contrario, ¿no? Es como que cada uno ha quedado librado a su fuerza, a sus posibilidades individuales. Entonces, la capacidad de respuesta que tienen estos Estados es diferente en función del tipo de sistema político que tienen, pero también en función del punto de partida del que vienen con el proceso histórico de si te encontraste con, por ejemplo, en el caso argentino, gobiernos más neoliberales que se fueron desarrollando en los últimos cuatro años previos, ¿no? Entonces, los retos son distintos, las capacidades de respuesta son diferentes, lo que sí vos podés encontrar hoy es algunos Estados más activos y otros Estados que están actuando de manera más reactiva, y básicamente lo que están haciendo es enterrar a personas, ¿no? Es muy difícil pronosticar, estamos viviendo en un momento en el que da la sensación que a veces la lógica de futuro, tener como claridad de qué va a pasar, se nos ha limitado, se nos ha acortado mucho. Pero se habla mucho sobre qué consecuencias va a tener todo esto de la pandemia. ¿Cómo evaluás si pudieses hacer una mirada un poco más futurística, un poquito más de largo plazo, si lo que está sucediendo en la actualidad puede realmente generar transformaciones de fondo o transformaciones reales y contundentes con respecto a los sistemas de desigualdad que veníamos viviendo? Digo, ¿te parece que impacta contundentemente en las lógicas neoliberales lo que está sucediendo o en realidad va a sufrir una reestructuración? ¿Unos países que ya mantenían esas lógicas continuarán en ese sentido? Tenés diferentes escalas de transformación, me parece. Una es la discusión más global que se tiene que dar de una ayuda humanitaria global, que no es solo dentro de la región latinoamericana, sino que es la cooperación sur-sur, por ejemplo, entre los países, o cómo el sistema internacional del G20 tiene un registro sobre diferentes niveles de garantías que tenemos que dar a la humanidad para que la humanidad pueda vivir. Entonces me parece que ahí hay un punto de una discusión que hoy por hoy se está poniendo en la agenda con una visibilidad notoria que no puede no dejar una huella o no dejar una impronta para pensarnos para adelante. Por otro lado, en términos de la agenda de los países, me parece que también es una oportunidad para pensar, a partir de esta situación de una pandemia, qué prioridades estructuran la agenda de los gobiernos. Hay cosas que no pueden volver a pasar. Una es cómo los estados nos preparamos para situaciones de crisis como estas. En ningún estado está preparado para esto, pero tenemos que prepararlos. Hay ciertos rasgos sistémicos de crisis que cada tanto están aflorando, tanto por el sistema capitalista, como por crisis medioambientales, como por crisis de salud, donde nuestros estados tienen que prepararse para cómo trabajamos sobre esto, cómo abordamos esto, para que no sea una coyuntura y sepamos cómo actuar ante estas diferentes situaciones como un rasgo continuo que tienen que incorporar en los sistemas de políticas públicas de los países. Entonces me parece que es una oportunidad también para pensarnos en agendas un poco más estructurales que salgan de la coyuntura sabiendo que tenemos que trabajar hoy por hoy en lo inmediato y en lo urgente, que es que la gente pueda comer, que es que la gente pueda cuidar la salud de todas y de todos, y que de algún modo se pueda activar o proteger las condiciones de empleo y laborales, sobre todo en los sectores más vulnerables. Roxana, te agradecemos muchísimo por la entrevista y por ayudarnos a pensar un poco este momento tan confuso en algunos sentidos, tan complejo en otros, así que muchísimas gracias. No, gracias a Gustavo, a ustedes, un gusto. Gracias a Gustavo, a ustedes, un gusto.